Este es un parlamento que se viene a hablar, con el objeto de exigirle a usted como presidente de la mesa que no trate de callar a los legisladores. Estamos obligados a debatir y cada quien tiene sus razones y sus fundamentos. Es necesario que abramos el debate sobre lo que pasó en Toluca, porque usted, el secretario de Gobernación, el canciller, la jefa de gobierno y un montón de corcholatas violaron la ley. Y para eso estamos aquí, para debatir. Efectivamente, no puede usted de manera autoritaria venir a decir que no va a haber oportunidad de debatir en términos de lo que a la gente sí le importa. Es claro lo que pasó. Aquí está, señor presidente, su imagen. Aquí está el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, hoy en comisión permanente, violando la ley y violando la Constitución. No puede ser, señor legislador, no puede ser que vayan las corcholatas al Estado de México, violen la ley y la Constitución. Y aquí, en la comisión permanente, no se pueda debatir. Exigimos que haya un debate franco, abierto. Yo creo que sí debimos saber, todavía estamos a tiempo de debatir la agenda política, porque se mete por la puerta trasera. En los dictámenes va a entrar la agenda política y me parece un error y nosotros no tenemos ningún problema en debatir lo que aquí se plantea. Yo, francamente, rechazo categóricamente que el presidente de la Cámara haya violado la Constitución o la ley al estar en un evento muy importante de unidad de nuestros compañeros de Partido Moreno. Y, francamente, me parece lamentable la manera en que se refiere a algunos de nuestros compañeros aspirantes a relevar al compañero presidente. Y creo que podemos dar ese debate y todos los debates que quieran, pues si la razón nos asiste. Porque, francamente, yo no entiendo este reiterado posicionamiento de evadir el debate político, es cuando de ahí venimos y ese es nuestro fuerte.